Creo que hay que, por supuesto, tender a esa posibilidad. No voy a responder otras preguntas que no tienen nada que ver con el tema, con lo que estamos discutiendo ahora, pero sí quisiera hacer una puntualización. Se han referido acá el señor Macri, que fue del gobierno de Banzer, se ha referido a la ley 004, que es la ley de transparencia y lucha contra la producción. Una ley que ha sido, además, difundida y promocionada por el MESICIC, que es un órgano de la Organización de Estados Unidos. Yo entiendo perfectamente, y lo he asumido como debe ser, porque he sido servidora pública, todos los riesgos que conlleva la lucha contra la producción. Porque yo podría haber sido una solicitante de amparo ante la Comisión, Interamericana, porque todas las cosas que he tenido que pasar por llevar adelante esta lucha contra la corrupción, con la calidad de mujer y madre de familia, realmente es un caso digno de estudio. Atacaron mi familia, mis hijos, mis hermanos, todo, absolutamente todo. Y eso, realmente, para mí, es un tema que lo escucho sin que haga mayor meña en mi persona. ¿Qué es el pueblo de la depresión en este país? Por supuesto, en un país de libre expresión. Yo soy el pueblo, no tengo experiencia, pero usted no es digna de estar en ese lugar. No nos representan. En nuestro pueblo, en nuestro país, hay demasiada corrupción. Día tras día se violan las leyes. ¿En qué estamos viviendo? ¿Con qué moral usted está sentada ahí, señora? Yo soy del pueblo, no soy política, nada. Basta, basta. Estamos altos con este gobierno. Cada día sufrimos. Cada día luchamos. No hay libre expresión en nuestro país. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo usted ahí? ¿Cómo nos puede representar a nosotros? No es digna usted. Eso es mi dolor, mi zavia, mi incapacidad. Soy el pueblo. Yo soy del pueblo. Soy de familia campesina, agricultora. No soy ningún diputado o no vengo de familias políticos. Nada. Yo soy el pueblo. Basta. Hay que desenmascarar a esta gente, señores. Basta. Señora, pregunto. Yo quisiera que tratemos de ordenar un poco la decisión. Yo le voy a decir, mira, existe el proceso que nosotros estamos haciendo del panel. Yo soy de la violación de los derechos humanos por parte de esta. Ella violó mis derechos humanos. ¿Cómo diablos puedo yo pensar que una persona que ha violado los derechos humanos puede formar parte de semejante institución que venga cabalmente por los derechos humanos? Esta señora le inició un proceso penal a mi hijo aquí presente que tenía 14 años. Y no solamente se contentó con eso. Apareció en público y en prensa y lo mostró en un organigrama de crimen organizado. Y yo, ¿se acuerdan? Yo soy Humberto Roca, empresario, nunca político, nunca funcionario público, nunca corrupto, nunca ministro, nunca nada, señora. ¿Y cuál fue mi crimen? Decir que combatan a la corrupción, al contrabando y al narcotráfico. ¿Y qué le aconteció? Aquí estoy, soy asidado político. Aquí estoy con mi familia. Porque esta señora, tan bonito como habla, tan bonito miente, se olvidó de que tenía que cabalmente defender los derechos humanos. Porque inclusive si yo fuera delincuente yo no vengo a defenderme. Vengo a procurar que a semejante institución, que es el Comité de Derechos Humanos Interamericanos de Derechos, no se contamine con semejante putrefacción que significa el gobierno. El gobierno, el gobierno... Vamos a dejar contesta y vamos a permitirle a otras personas a hablar, por favor. Sí, señor, señor. Gracias. Gracias.